Una de las cosas que afecta al pueblo de Dios no es la falta de oportunidad, sino la ignorancia. La ignorancia, como dice la Biblia, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La falta de conocimiento es un mal que hace que la gente viva en condiciones que aunque tenga oportunidad de mejorarlas, no las mejora. Gloria a Dios. Por eso la gente paga por el conocimiento. Por eso existe lo que es la educación pública, lo que es la educación privada. Y dentro de la educación privada existen categorías de colegios, categorías de universidades. El pueblo del Señor no quiere invertir en meter la información productiva a su mente. Gloria a Dios. Usted va a ver que hay seminarios, hay congresos, hay cursos donde están preparando a las personas para ser empresarios, para ser hombres y mujeres de negocios, para tener una mejor calidad de vida. Y la gente no invierte en eso. Invierte en el mejor celular, invierte en las mejores zapatillas, invierte en el mejor reloj, etc. Pero no invertirá en el conocimiento. Gloria a Dios. Las tres fases del perdón, las tres categorías del perdón que todo cristiano debería manejar. ¿Por qué una persona no puede perdonar? ¿Por qué a una persona le cuesta perdonar? ¿Cuál es la razón por la cual una persona guarda resentimiento, enojo o amargura? ¿Cuál? ¿En qué justifica eso? ¿Porque le hicieron mucho daño? No, es por ignorancia. Porque ignora el daño que le puede estar causando a él mismo o a ella misma el retener ese tipo de emociones. Gloria al Señor. El perdón o el resentimiento es algo que daña a quien lo retiene, no a quien ha ofendido, sino a quien lo retiene. Entonces, existen tres niveles de perdón. El primero, que todo cristiano es el más elemental, debería practicar, es perdonar a quien me pide perdón. Una persona me ofendió, me va a pedir perdón, lo normal es que yo lo perdone. Pero en ese primer nivel, a muchas personas, aún allí en ese nivel, a pesar de que la otra persona se humilla, le cuesta perdonar, no siento perdonarlo todavía, no me sale todavía perdonar. Y le cuesta a la persona, dice, no puedo perdonarlo porque todavía lo siento, aunque el otro se arrepienta, aunque el otro pida perdón. Y es el nivel más elemental. Gloria a Dios. El segundo nivel, que es para un cristiano más maduro, alguien más grandecito, es perdonar a quien me ha ofendido, aunque esta persona no pida perdón. Alguien me ofende y esa persona sigue tranquila en su vida, pero no viene, no se da cuenta que debería él o ella venir a reconocer su falta y pedirme perdón. Mientras eso, esa persona que ha sido ofendida sigue guardando el resentimiento, el enojo, esperando que el otro venga y se arrepienta. No, el segundo nivel es perdonar a quien me ha ofendido, aunque esa persona no pida perdón. Segundo nivel. El tercer nivel es para un cristiano más duro, más crecido. Gloria a Dios. Y cuál es, es cuando usted anticipadamente decide, sabiendo de que está en medio de personas que son humanas, que cometen errores, decide perdonar a quien podría ofenderle. Todavía no le ha ofendido, pero como sabe que le pueden ofender, usted decide perdonar cualquier ofensa que podría venir contra usted. De tal manera que cuando llega esa ofensa, usted ya se anticipó. Gloria a Dios. ¿Y por qué? Gloria a Dios. Porque más allá de hablar del perdón, más allá de curar, de reparar, como algunas personas dicen, no es que yo me enojo, yo me resiento, pero al rato ya se me pasa. Gloria a Dios. Yo me tranquilizo después de un día, después de dos días, después de unas horas, yo ya me tranquilizo. El nivel mayor, el nivel mayor, está por fuera de estos tres niveles. Gloria a Dios. Y está allá en Proverbios capítulo 4, versículo 23. En Proverbios capítulo 4, versículo 23, dice, gloria a Dios, sobre toda cosa que guardas, guarda tu corazón, porque de él, mana, depende la vida. Gloria a Dios. Cuando nosotros leemos este pasaje, este texto, en la versión palabra de Dios para todos, dice así. Ante todo, escuche bien, ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan la vida. Cuida tus pensamientos. El enojo, el resentimiento, la amargura es ocasionada por pensamientos. Usted piensa mal. Aleluya. Gloria a Dios. Usted no se enoja por pensar bien. Usted se enoja por pensar mal. Usted no se resiente por pensar bien. Usted se resiente por pensar mal. Gloria a Dios. Así que usted lo que dice, Salomón es, sobre toda cosa, cuida lo que piensas. Cuida tu corazón, porque dependiendo de eso, así vas a tener el control de tu vida. Gloria a Dios. Pero más allá de esto, quiero que usted me acompañe a leer el libro de Marcos, capítulo 11, verso 25 y 26. Cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Cada vez que usted va a orar, cuando le hablo de ignorancia, es que la persona que está enojada, la persona que guarda resentimiento, él o ella ora. Le pide a Dios algo, quiere que Dios haga algo en su favor, pero resulta que él le dice, cuando ustedes vayan a pedirme algo a mí, cuando ustedes vayan a orar, cuando estén allí orando, perdonen a las personas que los hayan ofendido. Si sienten algo contra alguien, deben perdonarlo cuando estén orando. Gloria a Dios. De lo contrario, yo no les daré acceso a mi reino. Si usted no tiene el perdón de Dios, usted no puede acceder a él. Así que sus peticiones no serán escuchadas, no serán oídas, pero la gente quiere torcerle el brazo al Señor. Gloria a Dios y decir Señor, aunque yo no perdono, respóndeme, concédeme. Tú sabes por qué es que yo no puedo perdonarlo. Es que yo todavía no siento perdonarlo, pero concédeme, Señor, lo que te pido. Pero la ley del Señor dice, si tú no puedes perdonar a las personas que te han ofendido, yo tampoco te perdonaré. ¿Cómo podemos violentar esa ley del Señor? No hay manera. Aleluya. Así que la ley, la ley del Señor es ineludible. Pero más allá, gloria a Dios, de usted pensar en que el otro lo ha ofendido, que el otro no se merece el perdón, lo que usted debe pensar es que usted sí se merece estar bien. Usted sí se merece estar sano. Usted sí se merece tener un corazón saludable. Así que, como dijo el Señor, sobre toda cosa a la cual guardes, guarda tu corazón como el mejor tesoro, como la mejor joya. La gente rica, la gente millonaria, suele comprar joyas, obras de artes. ¿Dónde cree que tiene esas cosas valiosas? ¿A la vista del ladrón? ¿A dónde tiene el rico, el millonario, la joya más preciada? Las obras de arte. Gloria a Dios. Para eso tiene caja fuerte. Para eso tiene lugares muy guardados. Y es como un absurdo que compren, inviertan tantos millones en algo que va a estar escondido. Pero es que eso que es valioso, no puede estar al riesgo de que alguien lo dañe o alguien se lo lleve. Por eso invierten mucho dinero en un sistema de seguridad para proteger eso que es de mayor valor. Gloria a Dios. Si usted tiene algo de valor, es su corazón. Lo más valioso que usted tiene es su corazón. Y su corazón debería ser la joya más preciada que usted posea y que guarde y que usted proteja. Así que usted debe de pensar, no debo exponer mi corazón al daño. No debo de poner mi corazón a que algo lo leccione, algo lo hiera, algo lo resienta. Porque lo más valioso que yo tengo que es mi corazón. Pero antes que pensar en que el otro no se merece, usted debe pensar que no debe permitir que su corazón sea dañado. ¿Cuántos ya tienen definido el tema del perdón? ¿El por qué debo perdonar? ¿Cuántos a esta fecha pueden seguir luchando con un enojo guardado, con un resentimiento, con algo que le hicieron en el pasado y aún aquí a esta fecha están resentidos? ¿Por qué? Porque no han entendido que el beneficiado, si perdona, es él, es ella. Usted es el que gana. Gloria a Dios. No le está concediendo ningún beneficio al otro. El beneficiado primero es ¿quién? Usted.